Bienvenidos, muchísimas gracias por... Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre, todos los sábados a esta hora. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es muy importante para toda Venezuela, y es la Gerencia de Riesgos. Hoy nos acompaña la gerente de operaciones de Arc Group, la licenciada Livia Herrera, porque este ha sido un tema que nos han pedido mucho a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia todos, y también muchísimas gracias por seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos por allá. Dado que ahí tenemos una sección que ha tenido muchísimo éxito, que se llama Fitness Financiero. Esa sección ha agarrado mucho auge, y bueno, queremos hacer una combinación de salud y salud física, y también de salud financiera. Por eso está con nosotros Livia Herrera, para que hoy conversemos sobre Gerencia de Riesgos. Bienvenida, Livia. Gracias, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Bueno, fíjate, quisiera comenzar por definir la palabra Gerencia, que aquí lo usamos muchísimo, y es interesante también tener los conceptos que cada uno de nuestros invitados tiene sobre esa palabra. Sobre todo porque de eso se trata tu programa, Rafael, Gerencia para Todos. La palabra gerencia fácil y sencillo se utiliza para denominar al conjunto de empleados de alta calificación que se encarga de dirigir y gestionar los asuntos de una empresa. Básicamente, no empresa legalmente constituida, con RIF y registro y todo el cuento, sino más bien todo aquel ente organizado para cumplir unos objetivos. Muy bien. Por ejemplo, la gerencia de nuestras casas. Es correcto. Para colocar un ejemplo. Fíjate, también es interesante determinar dentro de la palabra Gerencia los tipos de Gerencia. ¿Qué conceptos tienes al respecto? A ver, tenemos, podemos encontrar Gerencia Patrimonial, que es aquella donde los puestos principales y los cargos de mayor jerarquía en una empresa están en manos de los propietarios de la empresa. Luego también tenemos la Gerencia Política, donde esos puestos se asignan a las lealtades políticas, a personajes políticos, y está la Gerencia por Objetivos, donde los esfuerzos se dirigen hacia una meta en común. Está muy bien. También es importante que abordemos el concepto de Gerencia, porque en él está implícito el futuro de las empresas. ¿Por qué? Es la unidad que se encarga de que los integrantes de cada grupo constituido subordinen sus deseos individuales para alcanzar los objetivos comunes de ese grupo. Para eso la Gerencia debe aportar liderazgo, conducción y capacidad de coordinación y organización. Mira, vamos a entrar de lleno en el tema de la Gerencia de Riesgos. Bueno, vamos a aplicar estos conceptos gerenciales al manejo de los riesgos, que es una preocupación de las personas, las familias, los estudiantes, las amas de casa, los empresarios. Vamos a tocar eso al regreso de la siguiente pausa. Ya regresamos en Gerencia para Todos. ¡Gerencia para Todos! Puedes buscar en nuestro Twitter todos esos links. Y por supuesto también en nuestra página de YouTube, Gerencia para Todos, está toda la colección de programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, ordenados por temas. Ahí, por cierto, pueden tener y ver y compartir a través de sus redes sociales varios programas que hemos hecho sobre el tema de Gerencia de Riesgos, temas que estamos tocando hoy con la gerente de operaciones de la sociedad de corretaje, Art Group, Livia Herrera. Livia, quisiera que conversáramos sobre qué es la Gerencia de Riesgos para que todos podamos aplicar este tipo de gerencia y ser más felices y estar más seguros. La Gerencia de Riesgos es una metodología que permite identificar, analizar y evaluar los riesgos en individuos, empresas, corporaciones públicas y privadas, donde se definen las medidas para eliminar los riesgos, reducirlos, retenerlos o transferirlos con la finalidad de conservar los activos materiales e inmateriales y evitar lesiones personales. Permite siempre alcanzar los objetivos con el menor riesgo posible. Yo me voy a detener ahí porque cuando cualquier persona va a realizar cualquier actividad, cualquier cosa, lo hace mejor si tiene controlados buena parte de los riesgos que corre. Y lo digo desde una persona que sale de su casa a su trabajo, por ejemplo. Ya ahí, al salir de la casa, está corriendo un riesgo. Dentro de la casa también. Claro. Pero, claro, a lo largo de cada uno de los procesos, las personas deben pensar en lo que tú decías, eliminar los riesgos, reducirlos. Principalmente identificarlos. O transferirlos. Ah, bueno, identificarlos. Identificarlos que es lo primero porque hay muchas oportunidades, nosotros abordamos una situación sin identificar si tenemos o no algún riesgo. Que el riesgo no puede ser siempre produciendo eventos dañinos, pueden también tener eventos positivos, pero hay siempre que identificar los riesgos. Yo coloco siempre el ejemplo de un emprendedor que corre un riesgo positivo, es decir, del éxito de su emprendimiento, de su pequeña empresa o de su gran empresa. Y eso que tú mencionas, identificar los riesgos. En este momento, en Venezuela, mucha gente identifica el riesgo cambiario porque es un riesgo muy evidente, ¿no? Correcto. O sea, lo ven de inmediato. Pero a veces hay riesgo también cuando un emprendedor va a elegir un socio. Tiene que evaluarlo desde el punto de vista de riesgo. Bueno, el socio es muy bueno, pero es un socio que de repente me gusta hacer negocios muy audaces o negocios muy, 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 muy novedosos. Entonces, claro, el nivel de riesgo aumenta. Quizás la probabilidad de ganancia aumenta, pero también la probabilidad de fracaso aumenta porque, digamos, es un área nueva. Entonces, ahí es muy importante lo que tú mencionas, el identificar cuáles son los riesgos que nos pueden rodear. Y entiendo que hay una metodología. Háblanos de, a grandes rasgos, de la metodología de la gerencia de riesgos. La metodología exige a cada organización que la implementa integrar sus métodos dentro de la estrategia empresarial, que ya está definida cuando se crea la empresa. Y permite a cada organización conocer y aprender a convivir con los riesgos a los que está expuesto, contrarrestando siempre sus efectos negativos y aprovechando cada oportunidad que se presente. Mire, por cierto, también, cuando uno tiene control de riesgos, tiene más suerte también. Porque tiene identificadas las cosas que, bueno, mire, pero este camino no es el más adecuado. Y crea, lo que llaman la gerencia, una ruta crítica, que es la ruta más económica y con la que puede tener mejor éxito evaluando esos riesgos. Sí, y aprende a conducirse en la medida que los riesgos mismos se van presentando. Porque ya al tenerlos identificados es previsivo. ¿Qué tipo de medidas, cuáles pueden ser las primeras medidas o los principios que tú nos puedes indicar en cuanto a la gerencia de riesgos? ¿Te estás refiriendo a identificar los pasos de la gerencia de riesgos? Bueno, los pasos de la gerencia de riesgos principalmente es como te dije al principio. Tenemos que identificar los riesgos para conocer detalladamente la organización, el entorno, las actividades, los riesgos que pueden afectarlas, sean positivos o negativos. Hay que describirlos y clasificarlos. Es bueno hacer el ejercicio de comenzar a hacer una lista, ¿correcto? Hay que hacerla, sí, sí, sí. Comenzar a hacer una lista con el equipo de cada quien donde se identifiquen, por ejemplo, mira, corro el riesgo cambiario. Sí, hay factores que son internos y externos. Los internos propios de la organización y su gente y los externos los que están en el entorno. Bueno, llámese naturaleza, riesgo político, social, competencia, mercado, nuevos productos. Vamos a seguir con esta primera fase de la gerencia de riesgos que es la identificación de los riesgos. Luego de la siguiente pausa ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy, con la licenciada Livia Herrera, quien es la gerente de operaciones de la sociedad de corretaje ARP Group. Hoy estamos conversando sobre la gerencia de riesgos y sobre sus diferentes pasos. Ya indicamos el paso número uno, la identificación de los riesgos y recomendamos papel y lápiz. Anote, identifique cuáles son esos riesgos. Por ejemplo, si usted es un emprendedor, bueno, el primer riesgo es el del mercado. Es decir, venderé este producto que estoy realizando, cuánto venderé, qué cosas pueden incidir en la venta de este producto o en la fabricación de este producto. Vamos a andar un poquito más en la identificación, por favor, Livia, de esos riesgos. Entonces, identificar los riesgos creo que es el paso más importante, el principal, y es como tú dices, tendríamos que tomar papel y lápiz, identificar todos los efectos internos de mi organización, de mi entorno, de mi grupo que afectan el negocio positivamente, y luego los factores externos. Dentro de los factores externos están los factores climáticos, los factores políticos, el factor cambiario, mercados alternos, competitividad. Está muy bien. Mira, a través de roba de herencia todos nos preguntan también esto, dentro de la identificación de los riesgos. En el caso de una familia, una pareja que se está casando, tiene que hacer esa lista, identificar los riesgos en los que se está metiendo. Así es. Imagínate. Esa lista tiene que... Mucha gente no la hace, mucha gente se enamora y corre ese riesgo, pero es necesario hacer esa lista, ¿verdad? Hay que hacerlo para poder afrontarlo o después transferirlo. Y cada uno de las parejas, pues cada una de las personas que conforma esa pareja lleva su lista. Mira, mi amor, aquí está la lista mía. Estos son los riesgos que corro contigo y viceversa. Un buen ejercicio. Sí, claro, por supuesto. Después que identificamos esos riesgos, determinamos que tenemos el riesgo A, B y C, ¿qué hacemos? Luego viene la segunda fase que es el análisis de esos riesgos previamente identificados. El resultado del análisis nos permite conocer los efectos previsibles de cada riesgo. La clase de riesgo a la cual estamos expuestos, a la cual está expuesta la organización, de acuerdo con la experiencia muchas veces de expertos en la materia. Podemos también asimilarlo con casos análogos de empresas o situaciones similares que nos ayuden a identificar, si nosotros no podemos hacerlo por cuenta propia. Compararlo con casos análogos es muy saludable. Eso nos ayuda porque la experiencia de los demás siempre nutren. Primer paso, identificación. Segundo paso, análisis. Tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Reducción y eliminación de los riesgos. Esto consiste en conocer los efectos potenciales, hay que estudiar qué medidas se pueden aplicar en la organización para reducirlos y eliminarlos. Los riesgos, en mi opinión, yo creo que no se pueden eliminar por completo a menos que te deshagas de algo, pero te deshaces de una parte del riesgo, pero no de todo. Voy a colocar un ejemplo, yo siempre coloco este ejemplo, puede ser fastidioso, pero lo coloco. Sí se pueden eliminar riesgos. Te voy a dar un ejemplo. Tú estás en una fiesta, son las 3 de la mañana y media fiesta te pide la cola. Dame la cola que ya, yo me voy para allá, yo voy para acá. Déjame por aquí. Podemos eliminar ese riesgo, ¿sabes cómo? Claro, te quedas en la fiesta. Hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Pero eliminaste el riesgo. Eliminaste el riesgo de, por ejemplo, tener un accidente de tránsito a las 4 de la mañana. Pero permanece el riesgo. Cada quien toma su taxi el día siguiente. Pero es un manejo. Sí, claro, claro. Lo coloco como ejemplo porque es un manejo del riesgo. Ya va, un momentico, vamos a quedarnos aquí. El riesgo del accidente de tránsito. Pero permanecen otros riesgos que son distintos. Están latentes ahí, pero... Siguen latentes. Por eso, eliminarlo por completo, bueno... Es difícil. Es muy difícil. Vamos a continuar determinando las fases de la gerencia de riesgos aquí en Gerencia para Todos luego de la siguiente pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy conversando sobre la gerencia de riesgos con la gerente de operaciones de ARP Group. La licenciada Livia Herrera. Ya estábamos comentando las fases, las primeras fases de la gerencia de riesgo. Una es la identificación. La segunda es el análisis. La tercera es la reducción del riesgo o la eliminación del riesgo. La cuarta fase, ¿cuál es, Livia? La cuarta fase, dicen que es la asunción y transferencia, y o transferencia del riesgo. Explícanos eso, por favor. Ok. Una vez que ya conocimos los riesgos, los identificamos, definimos sus causas y se tomaron medidas para reducirlas. La organización deberá gestionar asumiendo o transfiriendo, siempre que sea posible. Eso depende de las posibilidades económicas de la empresa. Por ejemplo, cuando lo asume, dice, bueno, yo voy a asumir este riesgo. Entonces, por ejemplo, una empresa dice, tengo el riesgo aquí de inundación, porque un río pasa cerca. Dice, bueno, yo voy a asumir ese riesgo, voy a colocar un dique, voy a colocar medidas de protección. Se toman medidas de prevención y protección que minimizan al máximo la pérdida. Y si en el caso de la transferencia, que es cuando nosotros pasamos los riesgos a la compañía de seguro, pagamos una prima por ello para que la compañía de seguro nos indemnice en el momento de un siniestro. Si el costo de pagar la póliza termina siendo muy elevado, el cliente tiene dos opciones. O lo asumo aplicando medidas de protección y prevención, o lo transfiero a la compañía de seguros. De todas maneras, para transferirlo a las compañías de seguros, los riesgos tienen que estar en determinadas condiciones de aceptación. Claro, y en función de eso también la prima será más costosa o menos costosa en función de eso. Exactamente. Dependiendo de todas las medidas de prevención y protección, pues las primas también serán mucho más económicas. Mira, otra cosa que, digamos, preocupa a muchas personas, que lo expresan a través de Arroba Gerencia Todos, es cómo hacer esto profesionalmente, porque hay muchas cosas que nos desconocemos. Bueno, tenemos que identificar el riesgo, analizarlo, reducirlo o eliminarlo, y después tomar la decisión, bueno, yo voy a asumir el riesgo. O se lo voy a transferir a una compañía de seguros, pago una prima y le transfieren ese riesgo, y ellos se encargarán, si ocurre el siniestro, de indemnizarme. Es decir, ese proceso para, inclusive, una familia o una empresa, en muchos casos no es fácil, requiere un especialista. ¿Cómo, en el caso de ustedes de Arroba Gerencia, pueden ayudar a una persona, a una familia, a una empresa a realizar este proceso? Sí, este es un proceso que, en principio, necesita el acompañamiento de un experto, de un asesor, que encamine a las personas interesadas en el camino correcto a seguir. ¿Ok? Porque no es fácil sentarse con papel y lápiz en una familia a identificar los riesgos y a tomar las decisiones de asumirlos o transferirlos. Existen especialistas en esta materia, en el área de seguros, de asesoría de riesgos, que se han dedicado a establecer las mejores prácticas para tomar este tipo de decisiones, tanto en las empresas, a nivel corporativo, como a nivel familiar y personal. Al regreso, Livia, vamos a conversar sobre la auditoría de riesgos y cómo pueden ayudar estas auditorías a las personas, a las familias y a las empresas. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa en Venezuela que toca la materia de gerencia y realmente hace que la gerencia nos ayude a ser más felices. Hoy estamos conversando con la licenciada Lidia Herrera, quien es la gerente de operaciones de la Sociedad de Corretaje Art Group. Y estamos conversando sobre la gerencia de riesgos, que es una de sus especialidades. Nos quedamos en el tema de la auditoría de riesgos. ¿Cómo se realiza? ¿Cuáles son las respuestas fundamentales que busca la auditoría de riesgos para ayudar a que las empresas sean más estables? La auditoría de riesgos es el medio que facilita a la dirección de una empresa, de un negocio, de una familia, conocer distintas respuestas a cuatro cuestiones fundamentales. Luego de haber identificado los riesgos, de haberlos analizado, haber hecho reducción-eliminación y haber tomado la decisión de asumir o transferirlos. Las cuatro respuestas a las preguntas, no, perdón, las cuatro preguntas deberían ser. ¿Responderán eficazmente nuestras pólizas de seguros ante un siniestro grave? Esas respuestas debemos tenerlas. Nuestro programa de seguros adolece de carencias, limitaciones o exclusiones que puedan perjudicarnos en caso de un siniestro grave o importante. Esa es la segunda. La tercera pregunta, ¿estamos asumiendo algún riesgo de forma involuntaria por desconocimiento, imprevisión o infravaloración de las consecuencias? Y la última pregunta, ¿las primas que pagamos se corresponden con la situación actual del mercado asegurador o también con la situación actual financiera del entorno que vivimos? Es importante. Realmente debemos hacernos esas cuatro preguntas en la auditoría de riesgos para situarnos en el mapa de riesgos y cuán expuestos estamos a un riesgo. Muchas gracias por eso. Discúlpame, Rafael, y eso también nos ayuda a identificar si todo el trabajo de análisis que hicimos estamos en el camino correcto. Está muy bien. Voy a repetir las preguntas. Pregunta uno, ¿responderán eficazmente nuestras pólizas de seguros ante un riesgo o siniestro grave? La segunda, ¿nuestro programa de seguros adolece de limitaciones o exclusiones que puedan perjudicarnos en caso de un siniestro importante? La tercera, ¿estamos asumiendo algún riesgo de forma involuntaria por desconocimiento, imprevisión o infravaloración de las consecuencias? Esta pregunta tres es muy importante. Hoy en día sí. Estar asesorado. Así es. Estar asesorado. Necesitan la asesoría de expertos. Porque quizás uno piensa, no estoy bien, y es necesario que un tercero experto nos diga, mira, está bien aquí, está bien aquí, pero mira, aquí está regular y aquí está mal. Es correcto. Deberías hacer esto, esto y esto para que estés, lo que llamamos aquí en este programa, fitness financiero. Porque hay mucha gente que está en fitness físico, pero financiero hay que evaluarlo. Entonces, de repente es necesario que estemos duros en eso. Y la cuarta pregunta, ¿las primas que pagamos se corresponden con la situación actual del mercado asegurador? También es muy importante. Vamos a continuar conversando con Livia Herrera, gerente de operaciones de Art Group, luego de la siguiente pausa sobre emprendimiento. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web, herenciaparatodos.com, donde tienen toda la plataforma multimedia, nuestros programas de radio y televisión, una plataforma de artículos gerenciales resumidos y muchísimas aplicaciones para que apliques la gerencia en tu vida y seas más feliz. Hoy estamos conversando con la licenciada Livia Herrera, quien es la gerente de operaciones de la sociedad de corretaje Art Group. Hemos estado conversando sobre la gerencia de riesgos y también es necesario que toquemos el punto del emprendimiento, que es el programa de emprendimiento o el programa para emprendedores que está realizando Art Group, que es muy interesante, es un caso de negocios, ejemplo para, en consideración de este programa, para Venezuela porque incorpora a jóvenes, jóvenes estudiantes, jóvenes profesionales, algunos no tan jóvenes que quieren hacer una carrera en seguros, por favor, relátanos qué es y cómo va este interesante programa de emprendimiento de Art Group. Sí, desde inicio de año tenemos en producción un proyecto de captación de fuerza de ventas propia en el área de seguros, agentes, agentes de seguros, para incorporarse a nuestra plantilla de agentes exclusivos, de intermediarios exclusivos de la sociedad de corretaje. Es un proyecto donde las personas recibirán adiestramiento, formación profesional, adiestramiento en ventas y se les ayudará a presentar las exámenes de competencia frente a la superintendencia de la actividad aseguradora para certificarse como agentes exclusivos de la sociedad de corretaje. ¿Qué ofrecemos? Nos ofrecemos organización, plataforma tecnológica, estructura organizativa, oficinas, materiales, apoyo técnico y tecnológico a través de nuestras herramientas. Las personas que están interesadas, ¿qué pasos deberían seguir para aprovechar esta excelente oportunidad? Ok, nosotros tenemos varias vías para que se comuniquen con nuestro departamento de producción, que es la primera, un correo electrónico, se llama arpeagentesexclusivos arroba gmail.com. Luego tenemos nuestro teléfono máster, 0212-216-0624. También tenemos una dirección en Twitter donde estaremos, estamos publicando las incidencias del proyecto, es arroba argroupve y bueno, nada, nuestras oficinas están ubicadas en el CCCT. Bueno, excelente porque, de verdad, este tipo de cosas a nosotros nos parecen de clase mundial. Es decir, que aún en las circunstancias más difíciles, empresas venezolanas tengan iniciativas como esta para incorporar sobre todo a la juventud a un área que es tan importante para el desarrollo de la economía venezolana, como es la industria aseguradora nacional. Así que muchísimas gracias. Permíteme repetirte, disculpame Rafael, permíteme repetirte, el correo electrónico es arpeagentesexclusivos arroba gmail.com. Por allí nos pueden enviar un resumen curricular del interesado. Nosotros nos pondremos en contacto con la persona. Repítelo, repítelo nuevamente el correo. Arpe.agentesexclusivos gmail, arroba gmail.com. Ese es el primer paso. Luego se organiza para que asistan a una charla de... De inducción. Sí, de inducción y de información sobre todos los beneficios y ventajas de pertenecer a la organización. Y de ahí en adelante pues nada, ya arrancamos con lo que es la formación y apoyo técnico. Y la gente empieza a producir. Sí, 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 la gente empieza a producir desde el primer día. Desde el primer día. Bueno, eso nos encanta promocionarlo, transmitirle a las personas que escuchan Gerencia para Todos estas oportunidades de negocio. Muchísimas gracias, Livia, por acompañarnos. No, de nada, gracias. Gracias a ti. Un saludo a todos nuestros amigos de Art Group. Y a ustedes, amigos, los esperamos en nuestro próximo programa. Feliz día. Gracias. 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 Gracias.